Para empezar, quería dar las gracias a todo el mundo, empezando por todos ustedes que estáis aquí, para vernos un año más. Ya son ya muchos años los que llevo aquí, seis para ser exactos. Y debo decir que me llena de orgullo estar aquí y que cada año venga más gente. Y bueno, nada, tampoco nos queremos atender mucho porque hemos tenido un pequeño retraso por cual pido disculpas. Y nada, espero que les guste todo esto y que está hecho expresamente para todos ustedes, para el disfrute de los niños, para el disfrute de las madres y para el disfrute de todas las ciudades de los niños. Muchas gracias. Y doy el paso a la concejala de Sanidad Social, a Loli Soler. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Y por parte del Ayuntamiento, pues, daros las gracias por venir a ver este acontecimiento, como todos los años, ya el sexto. Y dar las gracias a los voluntarios, que han sido casi 40, 40 jóvenes que han estado con nuestros niños, entreteniéndolos. Y, en fin, daros las gracias a vosotros y nada, y dar el paso, pues, de que disfrutemos de vuestro espectáculo. Y nada, y muchas gracias a todos. Yo voy a dar paso a Mari Carmen, que viene desde los Servicios Sociales de Bailén. Hola, buenas, yo soy Mari Carmen, la directora de la Secretaría de Servicios Sociales de Bailén. Quiero daros las gracias por haber venido todas a las clausuras de la Escuela de Verano de Baños. Y, bueno, pues, felicitar a los profesionales que han participado en la Escuela de Verano y a los voluntarios. Y, nada, ofrecer la colaboración con el Centro de Servicios Sociales, como en años anteriores, para que en años sucesivos podamos seguir teniendo la Escuela de Verano en colaboración con los ayuntamientos. Nada, muchas gracias a todos y le paso la palabra a Terry, que ya os dirá cómo va a empezar y cuáles son los actos que se van a ir realizando. Gracias. Muy bien. Pues, vamos a empezar ya, como siempre, con la actuación de los niños. Y recordaros que tenemos la barra de pejitas fresquitas, publicidad cubierta, ya sabéis. Y que tenemos un sorteo de un jamón, un jamón ya curado, un jamón buenísimo, que a las papeletas valen un euro y que las podéis comprar también en la taquilla de la barra. Y, sin nada más, muchas gracias a todos y espero que disfruten de la fiesta del mundo. ¿Cómo estamos nosotros con la Escuela de Verano? ¿Cuándo ganamos el Mundial? ¿No? ¿Y la Eurocopa? ¿Eh? ¿La Eurocopa? ¿Que ganamos la Eurocopa? ¡La Eurocopa! ¡Dos veces! ¿Es que ahora nadie se acuerda si han salido en todas las noticias y hemos pasado la historia? ¿Ya no? ¿Ninguna selección ha hecho eso? ¿Ninguna? ¿Na más que España? ¿Y como España es la mejor? ¿Quién es la mejor? ¿Van a bailar la canción de Sube la mano y grita go? Del Carier Dandy, los niños del Júlio Tres. Un fuerte aplauso. Yo ya soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así. Y si voy a morir, no iré del primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro delante, el cronómetro corre del noventa cero, no importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, me asustado, me mira al portero, las manos a sol y en mi pierna un empalto cistero. Sube la mano y grita go, 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 go. Sube la la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente, Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el maguita Sube la mano y dale 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 Sube la mano Sube la mano y dale Sube la mano Sube la mano y dale Sube la mano y dale Sube la mano y dale Sube la mano Sube la mano y dale Sube la mano Sube la mano y dale 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 Sube la mano y dale